El precio de la canasta básica y todos sus productos aumentó 1.300 Córdobas de enero a diciembre de 2021, según los datos oficiales, en medio de la sombría situación económica y el desempleo en Nicaragua. En las últimas dos semanas, el incremento del precio del queso ha generado un reclamo masivo entre la población, que también tendrá que enfrentar las alzas en los precios de los combustibles. ¿Qué impacto causa en la vida de los nicaragüenses? ¿Tienen los consumidores alguna protección ante el incremento acelerado en la cadena de precios? Elmer Rivas conversó con Rubén Arriola, de la consultoría del gestor al consumidor, y nos cuenta. Conversamos con Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor. Gracias por esta entrevista. El gobierno mantuvo congelados por más de dos meses los precios de los derivados del petróleo, cuando el valor internacional del crudo bajó casi 20 dólares por barril y lo descongeló ahora, que estos tienen una tendencia alcista. ¿Qué impacto ha generado esta medida sobre los conductores, los usuarios de transporte y la población en general? El congelamiento que se dio a partir del 23 de octubre del año pasado no dieron los frutos esperados para los consumidores y usuarios nicaragüenses. Uno, porque se dio en el tiempo cuando estaban más elevados los precios del petróleo a nivel mundial, y en Nicaragua de igual manera los derivados del petróleo estaban demasiado altos, tanto la gasolina regular, la super, el diésel, el carosín y el GLP en sus diferentes presentaciones o modalidades estaban demasiado altos. El gobierno tomó la medida como una salida salomónica para bajar los ánimos, lo cual se logró en su momento, bajó los ánimos un poco, pero el trasfondo total no se tocó, que era aplicarle los descuentos necesarios para que beneficiar o ampliar el abanico de beneficios a los consumidores y usuarios. Ese porcentaje no se tocó, a pesar de que Disket, otra organización de defensa de los consumidores, hizo una propuesta del 7% y nosotros hicimos una propuesta de un 35% a las modalidades del GLP. ¿Por qué? Porque creíamos que el gobierno iba a tomar en cuenta esta actitud o el Estado para bajarle, y hubiese quedado en 289 Córdoba con nuestra propuesta, hubiese quedado en ese precio, el de mayor uso, el de 25 libras. El abanico hubiera sido mayor, amplitud, ya congelado, pero bueno, ellos sabrán por qué no lo hicieron. Y no se aprovechó el momento propicio que entre noviembre y a diciembre, antes de entrar a enero de 2022, hubieron bajas sustanciales a nivel mundial del barril de petróleo, más cerca al que comprábamos el de Texas, Estados Unidos. El alto precio de los combustibles siempre traduce sus consecuencias a toda la cadena de precios de todo lo que consumen los usuarios de la población nicaragüense. ¿Qué ha pasado con el gas licuado? De enero 2021 a enero 2022, el costo del cilindro de 25 libras, que es precisamente el más usado por las familias nicaragüenses, aumentó al menos más de 100 Córdobas. Sí, el gas licuado que más usamos, había aumentado a 457.75, si no me recuerdo. Actualmente ellos decretaron una baja por medio del INE y el Ministerio de Minas y Hidrocarburos bajó a 430. Le bajaron, te podría decir, entre 10 a 11 Córdobas, por ahí. Lo mismo las otras presentaciones. Es un beneficio mínimo, porque las bajas fueron mínimas. No fueron extensivas o expansivas, mayor beneficio para los consumidores finales. No, fueron mínimas las bajas. Que el poder de compra aumentó un poquito, pero no lo necesario también. Y quiero recalcar en algo. Cada vez que en Nicaragua se dan estas alzas derivadas del petróleo y el GLP, se trasladan automáticamente a la canasta básica nicaragüense, que actualmente está en 16.570 Córdobas. El INIDE dice que son 16.250 Córdobas con 70 centavos. Un poquito cerca de la realidad, pero la realidad, a golpe de calcetín, como decía un buen lenguaje nicaragüense, son 16.570 Córdobas. Y esto agregándole también otros integrantes de la canasta básica que no están en ella. O sea, hay que modernizar nuestra canasta básica, los implementos de limpieza con esto del COVID-19. El alcohol, cajas de mascarillas, guantes LED para no infectarse de COVID y un sinnúmero de cosas que se han comprado ahora. Y esto hace que la canasta básica se dispare en el precio que ya te dije. El precio de la canasta básica y todos sus productos aumentó 1.300 Córdobas de enero a diciembre de 2021, según datos oficiales. ¿Cuáles son los principales quejas que reciben de los consumidores? Mira, a nosotros las quejas principales que recibimos es que los productos están bastante elevados, digamos. Está casualmente que en esta semana se dio una alza de los derivados del petróleo. Y continuamente, como te decía, es un efecto dominó. Aumentaron los frijoles, 23 Córdobas a la libra de frijol. El arroz que se cotizaba entre 13 a 12, ya está en 14, 15 Córdobas a la libra de arroz. Otro producto que aumentó de precio, el aceite a granel, está a 60, 65 Córdobas de litro. El sellado aún es más caro. Vemos también que algunos perecederos han aumentado de precio virtuosamente. Y vemos también que el problema del queso hizo encarecer más la canasta básica. Nunca imaginé que iba a haber un queso en 70, 75, 80, hasta el 100 Córdobas. Pero esto también implica que la canasta básica se dispare considerablemente. El aceite, las carnes, los huevos y el queso, como usted menciona, están entre los productos que más aumentaron de precio en 2021 y continúan ahora en 2022. ¿Sólo el costo de los productos alimenticios de la canasta básica, según datos oficiales, pasó de 10,115 Córdobas en enero de 2021 a 11,096 Córdobas a diciembre del mismo año? Además del aumento del costo de los combustibles, ¿qué otras razones hay para la salsa de todos estos productos alimenticios? Mira, todos estos productos alimenticios, vos sabes que ningún productor, por muy bueno que sea, muy patriótico que sea, no se lo va a sacar de la bolsa. Los costos de producción. Esto implica que todos estos productos agrícolas que vienen del interior del país aumentan de precio. Solo hablando de la canasta básica, de lo más necesario, lo que ya te he estado mencionando, sin tomar en cuenta que también la canasta básica se llega a hacer una revisión exhaustiva del impuesto que tiene la canasta básica, de los productos importados, que son de suma necesidad, como los jabones de tocador, el jabón de lavar, los detergentes. También está la gente hoy en día, para no planchar, utiliza ese líquido suavitel. O sea, todo aquel producto importado que viene del extranjero hace que nuestra canasta básica aumente de precio virtuosamente. Así como se tomó la medida de exonerar de impuestos los útiles escolares, todos los que es utensilios para la escuela primaria, secundaria, se les quitó el impuesto, se debería de exonerar todos estos productos, tanto los productos de la canasta básica como las pastas alimenticias, la salsa inglesa, la salsa de tomate, todos estos productos, la pasta de diente, el cepillo de diente y los jabones que ya te mencionaba, el papel higiénico que no lo producimos en Nicaragua, viene del extranjero, se debieran de exonerar de impuestos. Bajaría un porcentaje bastante sustancial. Nosotros creemos que bajaría actualmente la canasta básica, con el precio que yo te di, bajaría entre un 35 a un 45 por ciento, porque ya no estás con impuestos grabados a la canasta básica y el acceso de compra sería un poco más accesible a los consumidores nicaragüenses y a las familias nicaragüenses, porque cuando se grabó con impuestos se afectó inclusive y no lo vieron, pero hasta después lo vieron, hasta los cortes de carne, los cortes de carne blanca que es pollo y los cortes de carne de rey. ¿Qué significa? Que afectando la dieta alimenticia nicaragüense. En las redes sociales en la última semana se ha canalizado el malestar popular por el aumento acelerado de la libra del queso, que aumentó casi en un 100 por ciento y se cotiza entre 80 y 90 Córdobas la libra. ¿Cuáles son las razones? Yo he estado viendo, digamos, declaraciones de los funcionarios de Faganic con relación al queso. El queso no es para que aumente de esa manera. Hay suficiente producción de leche, según los funcionarios de Faganic y otras organizaciones, lo que pasa es que el acaparamiento ilícito que se da almacenar leche con refrigeración debe ser seguido y perseguido de oficio a como mandata la ley y la ley 842 y el código civil nicaragüense y la misma constitución política en el segundo párrafo del artículo 105. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros comenzamos una campaña en un medio de televisión no a la compra de queso para que bajara, pero verdaderamente quien debemos tener la mano para resolver nuestro problema a falta de tutela por parte del Estado somos los consumidores y usuarios nicaragüenses. Sumémonos a la campaña, no solamente hagamos los memes, los chistes, la broma. Sumémonos a la campaña, no a la compra de queso. Sube otro producto de la canasta básica, hagamos otra campaña, no compremos ese producto porque no es su valor real, es un valor inflado. Pero ¿cómo podemos hacer? Hacer prevalecer nuestros derechos montando estas campañas que ya se dio inicio con la no compra del queso y bajaría. Yo te lo aseguro que si todos nos juntáramos para hacer esta campaña, no a la compra del queso, bajaría hasta en 35 Córdoba. Porque ya miramos que el Estado trajo productores de queso, que me sospecho que son los mismos especuladores, y lo estuvieron dando a 50 Córdoba a la Libra en el viejo centro de Managua. ¿Qué significa? De que nosotros juntos podemos llegar a que este producto tan necesario en las familias nicaragüenses y en la mesa, juntos, lograríamos bajar el precio del queso a 30 Córdoba. Rubén, ¿y qué pasa con los servicios de energía de agua potable? ¿Hay quejas particulares sobre aumento en sus costos? Mira, con energía, el problema que consiste actualmente es que a partir de este año, prácticamente se está eliminando lo que es el subsidio energético. Antes teníamos un subsidio usado que todo mundo era beneficiado con el subsidio energético de 150 kilowatts. Hoy en día, ya hay un segmento de la población de que no tiene subsidio. El que consume más de 151 kilowatts, según la ley 971, paga impuestos. El año pasado estábamos pagando el 7% del IVA. Hoy en día, si te pasas de 151 kilowatts a más, pagas el 15% del IVA en la factura de consumo en la ría eléctrica. Es cierto que la ley dice que hay un chance todavía, que puedes consumir de 100 a 125 kilowatts, un 25% de subsidio. Pero ¿quién lo consume? En Nicaragua. Para mí, que se hubiera elevado la base del subsidio entre 200 a 230 kilowatts, porque todos los hogares nicaragüenses que tienen refrigeradoras, abanicos, pasan de 151 kilowatts a más. Solo que no tuviera un confort, no tuviera refrigeradora, no tuviera abanico y otras prorrogativas, no consumirías 125 kilowatts a 150 para ser parte del subsidio. Pero no es así. La mayoría de los hogares nicaragüenses pasamos el límite del subsidio, que es de 150. Por eso nosotros hablábamos de la base del subsidio aumentarlo, para beneficiar un poco más a los consumidores y usuarios del servicio eléctrico. Pero también hay algo que yo te decía antes de entrar al aire. La falta de educación de los hogares nicaragüenses con el rubro energético. Hay instalaciones dentro de los hogares de vieja data que están desde los años 70, que la gente no ha mejorado. Otras sí, otras no. Entonces, el consumo se les dispara en la energía eléctrica, fuera de la problemática que presenta la empresa con la lectura. La población, el consumidor final, ¿tiene alguna protección o está indefenso ante las alzas que se están produciendo en toda la cadena de precios? Mira, los consumidores estamos indefensos. Yo siempre lo he estado diciendo, porque el preámbulo de la ley 842 me dice que son derechos humanos de los consumidores y usuarios nicaragüenses, pero no hay una tutela firme por parte del Estado. El Estado, como tal, suscribió un convenio, hace años, donde los derechos de los consumidores son derechos humanos y el Estado debe velar por ello. Inclusive, el artículo 105 constitucional lo dice, que es obligación del Estado garantizar que los servicios básicos, transporte, aéreo, terrestre, marítimo y otros servicios, sean vigilados por el Estado o regulados por el Estado, que se presten con calidad, con humanismo y con garantía. Bueno, pero el Estado solo se ha quedado observando. Está el marco jurídico, que es un buen marco jurídico, no es el mejor, es bueno. Bueno, pues te puedo decir, está la DIPRODET, que es la Dirección de Protección de la Persona Consumida o Usuaria, que no tiene sedes departamentales en las cabeceras departamentales, y en la ley lo dice que lo debe de tener. La empresa privada, en sus respectivas tiendas, deben de tener oficinas de atención al consumidor. La misma ley lo dice, y no lo tienen. O sea, una falta de tutela, de tus derechos, hace que el ciudadano común y corriente, el consumidor final, haga valer sus derechos por medio de protesta, de esta manera, no a la compra del queso. Estamos en la campaña, por eso lo repito. Estamos en la campaña, no a la compra del queso. Y sí, repito, si hubiese una alza en otros productos, de la canata básica, hagamos valer nuestros derechos, mi estimado amigo, no comprando estos productos. Y bajarían de costo. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.